Volvimos, parte 5 Estás ahí, estás atento Estás ahí ¿Querés ver un video? Lo vas a ver Estoy de locutor Bien, 4 ¿Se puede pagar? Se puede pagar Ya 3, 3, 2, 2 4 se estaría justito ahí Contra esa poción Si, o sea Bien, posible recreacional Link call Bien, acá en la mano de la escala Puedo jugar de dos maneras Son dos formas distintas de jugarla Puedo hacer check o puedo hacer bet En una hago check y la llevo al showdown La llevo al showdown Y la otra la bluffeo Pero la llevo al showdown La llevo al showdown y la llevo al showdown ¿Si? Es una manera de jugar Igual los 6 generaron un chiste Bien Flop Flop Tengo que convertirla en bluff Foldear Todo eso va a depender de contra quien estoy jugando ¿Si? De manera standard foldeo ¿Si? Un set mining ahí con Con 4 ¿Si? De manera De un punto de partida Es correcto ¿Si? Pero mientras más conozcamos a los rivales Podemos hacer call Flap 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 A ver si tienen debilidades ¿Si? Punto de partida Set mining Bien Bien Estaba haciendo mal ahora Bien Acá voy a hacer un call en el turn Con 10s Pero Es una mano que ya me queda justa Porque bloqueo 10, 9 10, 8 K10 Bloqueo muchas manos Con 10s ¿Si? Bien En el turn Acá Voy a bluffear Ese auto Que parece que lo tiene Tiene muchos ACX Pero en realidad no tiene tantos Por como es el boar de dinámico Jaja ¿Y esto? ¿Qué hacemos? 7 Vete Tremendo Está visto este muchacho A6 Voy a la mano No sé ¿Qué hizo ese muchacho? Pero me sorprendió O sea No tenía mucho sentido Igual O sea Quiero explicar la mano Tiene muchas parejas en el flop ¿Si? Pero no tiene tantos ACX Como parece ¿Si? En el turn salerás ¿Si? Hay una diferencia Entre no tener el 4 Y tenerlo Está bastante Borde defender esta mano Si el batón es recreacional Voy a apagar ¿Si? Pero ya el sizing por 3,5 Es mucho ¿Si? Esa es la diferencia Estoy hablando del sizing Claro Como arriba más fuerte Claro Es lo que me hace Que sea más fold Si no el batón es Me va a hacer foldear ¿Si? Bueno Les decía Que En el turn Ese ACX No tiene tantos ACX Como parece ¿Si? Y cuando él no hace Check race En el flop Casi todas las escaleras Las dobles Todas esas manos Juegan check race Y cuando yo veteo Y no hace check race En el turn Probablemente ACX no tenga ¿Si? Claro Porque generalmente Juegan Si juegan muy Muy No va a proteger El rank De hecho No lo hizo O sea De hecho No lo termino haciendo Bien Esta mano Es muy borde El call Con el 8 Yo me voy a tirar ¿Si? Hay muchos draws Y de todas maneras Pienso que es una value Por los rangos Son muy tight Apostar contra 2 Bien Me explico Entonces La mano ya está Muy Como muy clara En donde Probablemente Claro O sea Probablemente Bien Esta es dura Bueno Aunque parece Que es un super call ¿Si? Porque tiene colores Lo voy a apagar Porque tengo que querer Tener mucho cuidado Con esas manos Si hubiese sido Más grande El sizing Más grande Me tendría a foldear ¿Si? Bueno Mesa 4 Vamos a hacer Squeeze o call Las 12 también Bien Bien Y en el river Yo iba Para un super check behind Igual porque ya le ganaba A todas las parejas Y bueno Perdería con algunas dobles Pero no tiene sentido Value eternal No me va a apagar Con un 7 ¿Si? Pero Puede ser Que el Blufeo una pareja Bueno 7 en 28 Es una mano de 6 No tiene sentido Por más que tenga un as ¿Si? O sea Si un as no lo juega así Supongo que una mano mejor que as Menos Claro Entonces Solo pagué Probablemente tenía un bluff Los recreacionales meten Bluffs así Sin sentido Blufeando parejas Y todo eso Bueno Y esas son las características De por qué pague river Y por qué Aposto a turn Claro Si Pero igual O sea No hay cotidiano O sea Es algo que Es estándar Bien Y la mano de 9 Es acá O sea No la bluffaría nunca Contra 3 rivales Lograr un success Es algo muy difícil Muy difícil Si Generalmente Es el rango de hit De 3 equities O sea Estoy contra 3 equities Y Una mano que ya está emparejada Que tiene shawdon Aunque parezca ínfimo El win Lo tiene Y la única manera El punto de partida Correcto Sería jugar la check Porque por más ínfimo Que sea el win Lo es O sea Está Esta mano es border Podemos abrirla O no Entrar en el punto justo En el 55% Depende cómo armamos La morfología Del open race Pero K4 está bien Bien J es lo mismo Se puede jugar tanto check Como bet en el flop Prefiero apostar por valor En ese turn Voy a jugar check Puedo hacer check call Y si chequea Vigen Me voy a apostar En un river En un montón de turns En un montón de rivers ¿Si? Si Ahora Cuando pago Y me sale el as Si voy a jugar check for Porque ya no tiene casi blast Yo tengo Yo lo bloqueo Pero cuando cae en el as No va a beneficiar tanto En ese as No metería arriba Por más que hubiera chequeado Vigen Hubiera jugado check Cinco ¿Si? ¿Si? Bien Muy justito Ahí está ¿Si? Tenemos buenas odds Pero también su rango Seguramente sea más tight Que el ASB de costumbre Bueno acá Lo mismo ¿Si? Yo voy a tender a jugar check behind O sea De chequear Para que juegue check behind Y llevo el ajá y el river Junto con los de él Y sus KX Si Ese siete es muy bueno No es una mala Bueno acá Por ejemplo Él tiene una mano como es rey ¿Si? Bueno Tengo varias formas de jugarla ¿Si? Una es betear Y otra es chequear El bet me gusta igual O sea Más si está haciendo check falls Eso es menos Y en el turn ya Entramos en un terreno Medio border Muy Muy justo Porque Él no debería Meter tantos bluffs De más en ese siete ¿Si? Pero bueno Entramos allá En un terreno Que sigue teniendo los dos Pero Sigue teniendo los dos Claro Porque el diez El diez Va a tender más a chequear Pero también va a tender Menos a bluffear En teoría Pero También tiene siete de aquí Se lo beteando Pero probablemente Cambie el sizing Pero en fin Es una mano que empieza a ser más Dependiente Del jugador Y todos los jugadores Tienen sus Su forma Su Su manera de comprender el juego ¿Si? ¿Viste que? Todo el tiempo Hablo acerca de las líneas Que se pueden tomar Que se puede tomar una línea pasiva Que tiene mucho win rate Y tanto la agresiva Como que también tiene win rate ¿Si? Entonces En esos caminos A veces hay jugadores Que específicamente Hacen siempre un mismo camino Son jugadores Que siempre van Por una ruta Por eso yo les muestro Las distintas maneras De jugar la mano Son distintas ¿A qué puerto Llegamos De esos caminos Distintos? Bueno Va a depender Contra quién Hagamos cada cosa ¿Si? Porque los puntos De partida En el postflop Muchas veces Pueden estar bien Ambos caminos Los dos Son puntos de partida Pero hay que ver A dónde quiere llegar ¿Entendés? Entonces los puntos De partida Van a depender De todo un árbol Igual Eso es muy complejo Explicarlo De manera así Hablada ¿Si? Bien Mesa dos Voy a foldear ochos Yo pago el flop Para ganarle A una mano A rey Y a dama Y Ya cuando apuesta De vuelta En el turn Tiene bluffs Pero ya es demasiado Pagar con esa mano Porque mi rango Es muy fuerte ¿Si? Esto es un equilibrio ¿Esto es un equilibrista ¿Cuál para ti? Un ninja Un ninja Un ninja Un TJ8 Heads up Por más que sean Die ciegas Esta Bueno Igual eso se mete Eso ¿Eh? Eso tiene que más Que ver con los CC Y los MTT Bueno No es estándar En fin Bueno Acá lo mismo Esta es una mano Que podemos hacer Squeeze Pero también podemos hacer Call Fold Casi No vamos a hacer Fold Y que estén todos Dib ahí Influyen algo Si Que es peor Hacer squeeze O sea Es peor Depende de sus características De jugadores Si O sea El call es lo estándar El call es La manera como más Si fuera más simple Y de menos errores Que vas a tener Está bien Eso es algo Que es un punto a favor Bien Acá podemos hacer Tanto Escuchenlo Escuchen esto Call Check raise Y fold O sea Están bien Voy a hacer fold Porque por 5 outs No voy a pagar Si Puedo hacer 6 raise También Si veo que tiene Demasiados bluffs Puedo hacer call Con planes De hacer un bluff O sea Se puede hacer todo Si Punto de partida Fold Correcto Si Bien QQ En rey 7 Si Rey Apostar Chequear Las doces También Si Son maneras Acuérdense de eso Si En el caso De 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 que tampoco Quiero tirarlo De los bluffs Pero También Tiene muchas Value bets Que va a jugar Check behind O sea Es como Que va a ser Va a estar muy parejo Entre el check Y el bet Yo les recomiendo Que de una manera Estándar Jueguen bet Van a tener Más clara las manos Si juegan bet Que si juegan check Aparte Le dejaríamos Hite a gratis La equity De los check behind De él Etcétera Etcétera Bueno Esta mano También es parecida Si bien parece Que podemos hacer call Está muy justa Muy justa Tendría que ser Más a check raise Esa mano Pero Tenemos siete High Si la vemos Con un poco Más de Cuando hay Fede Claro Cuando hay Fede Las gachos Tienen valor Porque no van A cuatro Reales Claro Porque cuando cae El color Bueno Quieres jugar Tu gacho Como si fueran Las ¿Si? Porque no No lo somos O sea Es así Entonces Eso hace Que tenga Menos Valor Y después Pensá Hacer Check call Con siete High Tenés que Tenés que Dominar el juego En serio Para poder Hacer check call Y saber Cómo jugarla Después ¿Si? O sea Requiere Mejor Pofflock Porque no vas A hacer check call Y después Meter un check Red random Claro Entendés Lo que te quiero decir Claro ¿Qué está sucediendo En la mano? El fall Es correcto Bien Este Parece loco Pero esta mano Es bastante Bastante borde Por la dominación De mi mano Y porque son dos rivales Claro Porque cuando apueste 15 horas Yo no voy a poder pagar Apuesta 11 Si pagas Fulte Pero El conflicto Está en que Hay muchos turnos Que son malos Para mí Entonces Cuando apuestan Yo estoy foldando Todo el tiempo Entonces Mi call del flop Es bastante borde Por más que tenga Torpedo ¿Si? Me da la equity Pero muchos turnos No Entonces Ahí empieza Lo complejo Bien Squeeze Call Están bien las dos ¿Si? Ya lo Ahí Se cumple la misma Regla de nueves Como es recreacional Prefiero hacer el raise Acá voy a hacer una apuesta Para tirar A de 5 Y a 6 Y a high Además tengo el agacho ¿Si? Pensé Bueno Siempre de manera Acá yo prefiero En el flop Apostar Para tirar A manos O sea Parejas Menores Que él Estaba jugando O jugar Check O bet Pero ese hace Es muy bueno Para haber hecho Squeeze ¿Si? No es una carta Que quiera Que él quiera Pagarme ¿Si? No es que Me va a querer Pagar light No es así ¿Si? La mano Que más probablemente Tenga él Es a dama Igual después De este V Te queda Comité Porque voy a apostar 55 en 100 Entonces Él va a pagar El turn Y el rib Se va a sentir Comité Es muy difícil Que la falte ¿Si? Si Va a venir A ver si Puyea Si Puyea Quizás No fue De la dama No Pero si paga Tun Casi siempre Se quedan Comité Para el rib Bien Esta mano El scribble Es a partir De J De un punto De partida Pero como es Recreacional Voy a extender Un poco el rango Y A10 Es correcto Estaríamos haciendo Un scribble De 13 14% Pero vos te referís Contra un rival Que tiene De 100 ciencias Claro Pero como es Recreacional O sea A10 Que es una mano Que hace escalera Esa es la diferencia De las 9 Que a 10 Hace escalera Ah no No Entonces No es una mano Random Es lo que te digo Es la que le sigue A J Entonces Decís ¿Qué valía Entre J y a 10? Y contra un recreacional Prefiero hacer Stribble Porque esa Están muy parecidas En Winred ¿Si? Mientras que Contra un regular Sería menos EV Tal vez Con algunas características Sería menos EV Contra un recreacional Podemos ganar Bastante Quizás hace call Con las dos off Al Frival Entonces Nosotros con ASD Lo vamos dominando Y ocurre Si ¿Pero el Frival Lo hacés Para aislarte Contra el FISH Porque Para que no se metan A los EVs Y pagás Ah eso está bueno Que también O sea El Fonofolearía Defendería pasivo En el caso De no ser Frival Me gusta igual Hacer Hacer Frival ¿Me decías? ¿Me decías? ¿Me estás diciendo? Que claro Ahí Siendo la sida chica Preferís hacer Frival Para aislarte Contra el FISH Y que la sida grande Interfira menos veces O no tiene nada Aislarse con el Recreacional Creo que Es muy dependiente A veces Del Del Recreacional Porque si el Recreacional Está abriendo 100% Mejor Hacerle Frival ¿Sí? Sí, sí Mesa 2 Check Preferís chequear Para apagar Frival Es una manera De jugarle a las damas También podemos Apostar el TUM Apostar el TUM Por valor Contra una J Las dos están bien ¿Sí? O sea Son maneras ¿Sí? En una voy a pagar River En otra hago B ¿Sí? Bueno En una desprotejo el rango Pero gano de la apuesta Del River Claro En otra Apuesto Y me aíslo Contra manos mejores Pero también saco Uno de la J ¿Sí? Son formas de jugar Frecuencias Véanlo de esa manera A veces está bueno Tener damas En ambas calles ¿Sí? O sea Tanto check behind Como bet Y tener el rango Protegido Con las damas Mixeadas ¿Sí? O sea Tres combos de bet Tres combos de check Entonces tengo damas En ambas situaciones No estoy capeado Cuando check y behind Ni tampoco tengo aire Cuando beteo ¿Sí? Eso sería equilibrar ambas líneas O el eso quizás Es más avanzado Pero yo les muestro Cómo divido Las manos Bueno, acá De la J lo voy a foldear Sí Están son sizing grandes Requiro más Equity Lo normal Que un sizing de megabote Prefiero foldearla Tiene bluffes Tiene bluffes Pero de todas maneras Bien En la que juega check call La mano Tengo SD Y acá tengo Yawdon No tanto Yawdon Pero tengo ¿Sí? Bien Acá en la mano de Kakú Puedo jugar strip call Las 12 también Acá puedo apostar el flop Y ya en ese turn A ver Puedo apostar el turn ¿Sí? Pero creo que acá Más de la mano El bete ¿Sí? Puedo hacerlo ¿Sí? Es una mano Que bloqueo reyes y damas Es correcto ¿Sí? Estoy metiendo un bluff Con buenos blockers Ahí sí ya es bluff ¿Sí? Sí Pero bueno Y el turn El puede con nosotros Claro Es que él lo foldea Probablemente Es lo más probable Bien Acá las usas son geniales Se completa J10 Igual Acá tengo Yawdon Aunque todavía parece que no Porque le gano acá 10 Y a J10 Entonces tengo Yawdon No le voy a pagar river Porque bloqueo su bluff Pero No hablando en serio Easy fold ¿Sí? Sí Sí Mano complejísima Con una mano con más damas Complejísima Complejísima Todas las Jotas Él las vetió antes Entonces Las Jotas Generalmente Como fueron jugadas En el Flow Sigbet O en el Toon Pocas Jotas Tiene él ¿Sí? Entonces eso es Punto a favor De pagar Bueno Nos vemos en la parte Seguida Seguida Seguida